Muy contentos porque esta es la decimoquinta edición de la fiesta de las colectividades, organizada por todas las instituciones vinculadas a los inmigrantes de nuestra ciudad, junto con el municipio. Y bueno, para este sábado 12 y domingo 13 hay preparados, como siempre decimos, que la identidad se manifiesta no solo en las danzas, en la música, en la cultura en general, sino también en la gastronomía, diferentes platos de comidas especiales para este fin de semana. El sábado 12 de octubre a partir de las 19 horas, y el domingo 13 de octubre de 11 a 18 horas aproximadamente. Así que bueno, el día sábado van a estar las academias de danza, de folclore, el tuizo, la banda municipal de música, coros, el desfile de colectividades, va a haber una distinción a los inmigrantes, el ballet de la Sociedad Libanesa de Rosario, pero bueno, está la presentación de las candidatas a reinas de fiestas de colectividades. Hay algo muy diferente, la danza del dragón y la danza del león, a cargo de la Escuela de Artes Marciales Shaolin de San Lorenzo, y la Casa de Cultura China, que si bien no están representados en la gastronomía, pero sí en los espectáculos, todo con el baile del dragón, que bueno, es muy vistoso. También está el grupo folclórico italiano Fior di Lucania, de la directora Gabriela Rossetti, también, bueno, la agrupación de danzas folclóricas alemanas, Alegre y Juventud Alemana, el ballet de la Sociedad Libanesa Rosario, bueno, y después al final hay música DJ con esperanza de sonido, que es para bailar, digamos, y toda la gente que quiera bailar puede hacerlo con la música típica también, y música tradicional para las familias, las parejas que se queden y puedan bailar al final, que también les gusta muchísimo. Bien, todo esto el sábado, arrancan tempranito entonces. A las 19 horas. Bien. Sí, con todos los actos y demás. Y el domingo también está el ballet de los Cantones Ruizos, está María Cristina González con las danzas nativas, está el grupo Palma E, que no sé si los conocen, pero son los hijos de las palmeras, así que ellos están presentándose también, la academia de tango y free dance y el battle rock, está la compañía folclórica El Trigal, que es, bueno, todas danzas folclóricas, el ballet Girasoles, la elección de la reina. Los Reyes del Caporal, que es un grupo juvenil de ballet folclórico boliviano, que también tienen la presentación en la fiesta. Y al final los farolitos del chamamé, así que para bailar y todo, terminamos con ese espectáculo. Con música litoral. Con música litoral. Cecilia, cuéntenos a propósito de la buena propuesta gastronómica, porque yo decía hoy tempranito en la radio que tanto San Jerónimo Norte, de Esperanza, como San Carlos, al ser las primeras tres colonias agrícolas organizadas del país, tienen un común denominador en esta, tenemos un común denominador en esta historia de esos aromas, esos sabores de la cocina de los abuelos y demás que nos invaden de tanto en tanto. Y ahí se van a congregar todos ellos. Es verdad, y además las colectivas que tienen una impronta muy activa en nuestra ciudad, y creo que en todas las, como vos comentabas, en las localidades del interior de la provincia de Santa Fe, relacionadas a la inmigración. Bueno, los alemanes, por ejemplo, van a tener bondiola de cerdo a la cerveza con papas rústicas, chucru con salchichas, goulash, hacen un, bueno, hacen strudel, selva negra, torta alemana, por ejemplo, los suizos y los balezanos, porque hay dos instituciones, los suizos chucru con panceta, por ejemplo, carré de cerdo a la cerveza negra, con papas, también hacen un pancho especial, postre de chocolate merengado, bueno, en realidad ahora lo estoy nombrando y le va a tener una gana de comer. Se nos va haciendo agua a la boca, a medida que lo vamos mencionando. Falta poco, falta poco. Bueno, los balezanos presentan la raclette, que es algo rarísimo, o sea, no es raro, sino es muy típico de Suiza, pero tienen, digamos, el queso, que ellos, en la gran norma, lo calientan y hacen como, lo van quitando con una espátula y con las verduras, y queda todo el queso derretido arriba, queda espectacular. Después, fondue de chocolate, budín de pera y manzana, después, por ejemplo, los franceses hacen todas unas baguettes especiales con carne, hacen un brioche vegetariano, hay, después con roquefort, con champiñón, hacen una croquembouche a la creme brûlée, que es un postre, un gâteau, bueno, todo con la masa francesa exquisita. Después, los italianos, por ejemplo, hacen diferentes tipos de pizzas, hacen una picada especial, el postre tiramisu, la torta de ricotta y, bueno, hacen helado. Muchos tienen sus shops artesanales y cervezas especiales, en este caso, los italianos, le monchello, y tienen el bim brûlée, que es un vino muy especial también de ellos, que se hace con especiado y con frutas y demás. Los españoles hacen paella, empanadas gasegas, hacen diferentes tipos de tapas, bocaditos serranos, berenjenas, tartas de manzana, jerez, helado, y ya me quedan dos nomás. Los tíos libaneses hacen puré de berenjena, por ejemplo, hijas, que son las empanadas árabes, niños envueltos, el famosísimo yaguarma, así que vayan temprano, porque se agarman y se agarman las colas ahí. Humus, baklava, que son los postres, namura, los dedos de novia, son esos rollitos con anilla, adentro tienen todos los frutos secos, anisturco, café la turca, y también hacen comida para celíacos, tienen un chef especializado para comida para celíacos, así que va a haber para veganos, va a haber para celíacos también, así que todo preparado. ¡Gracias!